Música Música Así que era un grupo Música El ala Manecó todo el canapósito El ala El ala ¡Suscríbete! 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 ah 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 y 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 la y 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 no no y no 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 Mabok a maliwa, nagara, umabok a malinaw Sa lumbar alada, nangga, bunda Iakonan ka, sa kasaban, nalagaga Talukon, iakon ka, sarabatan ka, sa lilinga Kagina sa kitayan, ayaraban tangapanal Delirinde, naipasar, ikinawa, ipit, jaga, pito, lapis Sakipin, pilgibada, na pembubusan, sa kamotel Delirinde, ganayanin sa lindaw, ibalabeng ka, sa ganto Pagkua, angka, sabit, yala, ka, umabok, kamusala Kinawa ng katayan, tendo makabayong, maiginawa ng kamot Bubusan ko sa kamot, kaasa man, sangyuk ko puni Patara kamot, ang kadidi, nandih I love you Ding- justice Papi pun si Rahayida Siamahan sa gina hoyanku Pamakik gina kapan Sakanwuka gina banto ka dan nang propose Sakanwuka gina banto Kasamanwake da gina mamah Sakar di barundugan Kamakamah malaku tau Sakar di barundugan ¡Suscríbete! y no te voy a ver en el día de hoy 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 y 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 es es la 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 y la más y más más y y y y y y No, no, no. Alhamdulillah. ¡Suscríbete al canal! 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 y bien y no el y y mi y 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 en el mundo en la que haya mean hanga a ni en el día en el caro en el maio y en el maio como aquí en la vida y en el cajón de ti en el mundo más en la carna cruzón no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? y 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 angiento y hallo las líiditas en las tierra y en pidad y en las aguas y en la llama las aguas San Francisco hasta fueron hasta el mundo y en la semana y en el mundo y en el mundo el mundo y en la mañana y en el mundo y en la semana y en las aguas y en la semana El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 de las y 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 Oh mamakai lagidah Ya pene pembaham bautóka bautó su cura laga Ya pene paga antes hasta pendejo pembara Kenyata bunkán lagidah napokupá Usi malam kuri limpuan akamutebaku bami Kanayo gulung kehen a cana yo Ameng kesokan akan mamási datum ensi Kenagu bakal aneng sudo akarima Sada tapetindegana sahabatana korea ¿Qué es lo que me gusta? tengo lo que en verdad no no en ¿No? Esto es el reto, en la ciudad. ¿Cómo se ha ido a la ciudad? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Casi se hace? ¿Se ha ido a la zona? en la la y saludar en casa de un poco más que la perecozada en el becó en la madre y perecozada la típica mundo en la serie canela tengo más que engalami marca pengiginan Westerners y ganas de ganas de redirendetme andre redirendetme en la segunda la nocturno en la que se hagan un panas con la palanca en la casa cuando n'anisa pagina su fancio y ¡Suscríbete al canal! no hay que ser más grande ya sé que hay que ser más grande si y 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